¡Viva, viva, dale! ¡Viva, Lucho! ¡Perde! 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 ¡Viva, Lucho! ¡Bien, chan, chan! ¡Bien, chan, chan! ¡Bien, 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 chan! Gracias. Gracias. ¡Vos, Juan Cruzito, pedida! ¡Juan Cruzito, abrimos! ¡Vamos, Mata, dale! ¡Fuego! ¡Bien! ¡Bien, Santi! ¡Bien! ¡Bien! ¡Enchufado! ¡Bien, tú! ¡Sos sordo, hijo! ¡Bien! 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 ¡Bien, llega! ¡Bien! 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 ¡Vamos, Nasa! ¡Toma! ¡Ya! ¡Listo, mujer! ¡Listo, mujer! ¡Vamos, güey! 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 ¡Vamos! ¡Lo llevamos! ¡Toma! ¡Vamos, forward! ¡Dale! ¡Vamos, mata! ¡Dale! ¡Cuidado, Lucho! ¡Bien de ciego! ¡Cuidado! ¡Toma! ¡Rápido, punto! ¡Rápido, pato! ¡Ya! ¡Viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Va! ¡Viva, radio! ¡Vale! ¡Viva, chica! ¡Viva, chica! ¡Viva, chica! ¡Viva, chica! ¡Viva, chica! ¡Viva, chica! ¡Bien! ¡Viva, chica! ¡Vam würdoy! ¡Vamos! ¡Vamos, ladra! ¡Bien! ¡Cómo de acá! ¡Mostro! ¡ świe! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, ladra! ¡Dale! ¡Lucho! ¡Acá, Lucho! ¡Ya! ¡Uno! ¡Berco! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mala presión, José! ¡Muy centro de cada lado! ¡Dale! ¡Galo allá con un tercero! ¡Llegate, Juan Pablo! ¡Ah, no! ¡Evo se atrasó medio ahora! ¡A gusto! ¡A gusto! ¡A gusto presión sobre los palos! ¡Una tercera! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la salida! ¡A la salida! ¡A la salida con Chiquito! ¡A gusto! ¡Buena recepción! ¡Vamos, güey! ¡Estamos con la cábala! ¡Estamos con la cábala! ¡Vamos! ¡Vamos, güey! ¡A la salida! ¡Dale, José! ¡Gobre el bol! ¡Bien! 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 Tiene positivo Blanco, blanco Atrás Atrás Atendemos Ucio Vamos Lucho, acá Lucho Calma, retiro justo Calma, retiro justo Abre de Mariano Bien arriba, bien arriba Bien arriba ¡Aquí lado! ¡Aquí lado! ¡Vaya Lucho! ¡Dale acá! ¡Aquí, vamos! ¡Aquí, vamos! ¡Vamos Lucho! ¡Vamos Lucho! ¡Esa Lucho! ¡Vamos Lucho! ¡Vamos Lucho! ¡Bien Santos! ¡Bien! Dale Tommy, ahí, ahí, recuperen la pelota, dale, cueste lo que cueste. Dale Gordo, ahí hay que recuperar. Dale Tommy, ahí Tommy, Tommy. Dale Tommy, ahí, 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 ahí. ¡Bien! 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 ¡Agua! ¡Agua! ¡Bien! 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 ¿Le digo, Ignacio? ¡Llevá , los patos, todos! ¡Tranquilo, juez! ¡Ale, Lucas! ¿Eh? ¡Julio está allá! ¡Conmigo, Verde! ¡Arriba! 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 ¡Merecha! 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 ¡Súbilo! ¡Vale! ¡Bien, Perco! ¡Acá, vení! ¡Tené tiempo! ¡Tené tiempo! ¡Arriba, Perco! ¡Arriba! ¡Merecha! ¡Buenos, Perco! ¡No volvieron nunca! ¡Dale, dale, güey! ¡Dale, dale, dale! ¡Vuelve, dale, dale! ¡Vuelve, dale, dale! ¡Sí! ¡Aguien, boludo! ¡Aguien! ¡Arriba! ¡La metió! ¡En la mente! ¡La metió! No volvieron nunca, boludo ¡Pescalo! ¡Vamos, gracias, para atrás, querido! ¡Segura! ¡Vale, Lucas! ¡Vamos, favor! ¡Recuperá, Lucas! ¡Vamos, ¡vamos! ¡Van, para acá! ¡Pescalo! ¡Pescalo! Gracias. 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 La presión, Ferra, la presión tercera, Tommy, Lucas, vamos justo, justo, atendida acá Cristiano, Lucas, presiona ahí, toma, buena presión, ¡Fuego! Claro, chllä, ch contextos, keep going! ấm! Dale MétDB, daleừngistä, dale hollows! ¡Qué jugada, suleva! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ganamos! Trae, ¡Ganamos! Ya. ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Sala! ¡Mano! ¿Qué es Cielo? ¡Lucho! 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 ¡Lucha! ¡Lucho! 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 ¡Escuráte, loco! ¡Dos pasos, juez! ¡Dos pasos! ¡Dos pasos! ¡Vamos! ¡Presión, presión! ¡Quítate, guírate! ¡No dale! ¡Con él, con él! ¡No lo dejen! ¡Bien! 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 ¡Para arriba, dale! ¡Vamos, Luches! ¡Arriba! 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 ¡Arrib ¡Bien! ¡Vamosani! ¡Bien! Bien, bien. ¡Bien! 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 ¡Somos Justos! ¡Somos Justos! ¡Dale Justos! ¡Somos Justos! ¡Somos Justos! ¡Somos Justos! ¡Somos Justos! ¡Vamos! ¡Somos Justos! ¡Ahí está! ¡Vamos Justos! ¡Vanjo! ¡ everboard! ¡Vanjen atrás! ¡Vanjen atrás! ¡Vanjen con los gordos! ¡Vanjooo! 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 ¡Con los Ryd ahorros! ¡VI除! ¡Vamos! 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 ¡La última! ¡Dale! ¡Dale! ¡Llegó! ¡La última! ¡Dale! ¡Dale! ¡Llegó! ¡Ese es el último! ¡Fue bonito, bonito! ¡Fue bonito! ¡Listo, el segundo! ¡Listo, el tercer! ¡Uno, uno! ¡Seguro, güey! ¡Dale, lo último! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Un segundo! ¡Un segundo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bravo, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, lucha, venga! ¡Vamos, lucha! ¡Te traigo! ¡Pato! ¡Vamos, lucha! ¡Control two y peneces! ¡Control two y peneces!!! ¡¡Lo pon commits! ¡Si! ¿Te hagas? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Tizi! ¡La Tocata, aientos, aientos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!